hola a todos chicos qué tal soy javier tocinillo de awipasion.com y estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión para explicaros las novedades de panasonic del fest de 2021 así que vamos allá bueno como comentaba al principio del vídeo vamos a explicar un poquito las novedades que ha presentado panasonic que son bastantes casas para completar así los vídeos de el cés del 2021 sabéis que tenéis disponibles también los dos directos que hicimos en el canal de youtube de el cés completo de todas las marcas y también de tres vídeos separados uno de samsung uno de lg y otro de sony pues nos quedaba panasonic que es el que estamos haciendo ahora mismo como comentaba panasonic ha presentado básicamente un modelo sabemos que junto con ese modelo tope de gama o led que es el jz 2000 vienen acompañadas otras tres más como es costumbre en la marca japonesa que son el jz 1500 jz 1000 y jz 950 o 980 de algunos mercados cuáles son las diferencias entre entre estas cuatro televisores bueno pues básicamente el panel jz 2000 va completamente aparte es una línea de producción que tiene panasonic completamente distinta separada del resto con paneles profesionales o led que explicaremos ahora cuando hablemos de este modelo y luego tenemos las otras tres gamas esas tres gamas la 1500 la 1000 y la 950 se diferencian solamente en cuestiones estéticas o de sonido por ejemplo la 1500 tiene la barra de sonido de technics que tiene la jz 2000 y también los altavoces dolby atmos of fire pero el panel es el de la gama mil y el de la gama 950 entre la gama 1000 y la 950 solamente se diferencian en diseño y creo que incorpora un mejor sonido la gama 1000 pero insisto el panel es el mismo el procesador es el mismo tema de color y demás exactamente igual y luego lógicamente hay una variación en los precios bueno pues lo que voy a hacer es comentar primero la lo que hace especial a la gama 2000 que sabréis casi todos lo que es y luego comentaremos las características comunes nuevas presentadas en el cés que comparten todos esos cuatro modelos porque todos comparten las mismas cosas excepto el panel la jz 2000 como digo lo que diferencia del resto de las gamas y del resto de teles del resto de fabricantes realmente es el panel profesional panasonic ya hace un par de años con la gz 2000 estrenó lo que ellos llaman panel o led profesional que básicamente es comprar el panel sin finalizar a lg displays cuando llega a la fábrica de panasonic le incorporan unas celdas unos alimentadores fuentes de alimentación que dan más corriente que soportan más tensión y se lo transmiten a los píxeles de forma que los píxeles pueden soportar más corriente y por tanto generar más luz más luminancia eso hace que siendo paneles o led alcancen un pico de brillo del 10% de pantallas que es lo que se usa como estándar para mediciones aproximadamente de 1000 nits como sabéis el resto de paneles o led de la competencia del año 2020 porque el 2021 como habéis visto en el resto de vídeos hay algunos fabricantes que han optado también por este modelo el pico nominal de brillo son 700 750 nits por lo tanto panasonic consigue aumentar casi un 30 por ciento el porcentaje de brillo que es bastante importante un pico de nits de 1000 en un panel o led con el contraste infinito que tienen es una auténtica pasada para poder soportar esa cantidad de brillo esa cantidad de corriente que le entrega la alimentación a los píxeles es necesario también mejorar algunos aspectos como por ejemplo la disipación para que el calor que se genera aumentar esa corriente no se cargue el panel a la larga y también una mejora en el tema de los retenciones y quemados pues justo esas mejoras las consigue con un panel de aluminio de un grosor bastante considerable de unos 4 o 5 centímetros que va en la parte trasera del televisor y que actúa a modo de heart pipe o disipador gigante de forma que el calor se traspasa desde el panel a esa placa de aluminio y la placa de aluminio ya lo disipa por la parte trasera eso tiene el efecto beneficioso que comentaba de eliminar el calor y también de mejorar muchísimo el tema de quemados y retenciones bueno ya para acabar de hablar de las diferencias que tiene el modelo jz 2000 encontramos una última y es que gracias a ese aumento de nits también tenemos un menor abl el abl voy a explicarlo porque esto es común a todas las marcas es lo que se conoce como automatic brightness limiter o limitador automático de brillo los paneles oled por la propia forma de trabajar que tienen y también por la limitación energética que tiene la propia fuente de alimentación y las restricciones de los gobiernos en tema de consumo energético hace que un 10 por ciento de pantalla es decir un cuadrito pequeño que ocupa un 10 por ciento pantalla pueda llegar a mil nits pero si ese cuadrito de 10 por ciento de pantalla es un 100% ocupa toda la pantalla el brillo no es mil nits es unos 140 eso se conoce como abl o limitador de brillo a medida que va aumentando el porcentaje de pantalla más más va disminuyendo el brillo hasta llegar al 100% que son unos 140 nits pues en el modelo de panasonic también esa limitación está más relajada de forma que en el 50 por ciento de pantalla en lugar de los 500 y pico nits a lo mejor aquí tenemos 600 y pico nits o sea que tenemos un 15 o 20 por ciento también de relajación en el abl que también se nota sobre todo en imágenes cuando hay mucho brillo por ejemplo en campos nevados escenas donde hay mucho blanco vale ahora sí vamos a empezar a comentar las características comunes a la gama de panasonic 2021 que son todas las mismas tenemos por ejemplo en los modelos presentados contarán con hdmi 2.1 por fin completo desconocemos si de 40 o de 48 gigabits por segundo pero sí que sabemos que tendrán lo que llaman el game mode extreme esto básicamente es deciros que tiene en los puertos hdmi 2.1 completo y ello implica una serie ventajas a la hora de jugar como son por ejemplo el 4k 120 hercios posibilidad de vrr aunque no especificado si estará de serie yo creo que sí tampoco qué tipo de vr tendrá seguramente contaremos con el estándar pero quizá y con suerte mejor metan algunos de los propietarios que son gsync y freesync también tenemos en la llm que ya estaba el año pasado y el que también estaba este año así que tenemos la especificación hdmi 2.1 completo completa y también seguramente tendremos tendremos una pequeña reducción de input lag de los 20-21 milisegundos que teníamos en la gama de 2019 y 2020 con respecto a la nueva que seguramente anden unos 12 o 10 milisegundos lo cual está súper bien en cuanto a chip tenemos todavía el hcx pro ahí como explicaba en el resto de vídeos todas las marcas ninguna se deja a lo de ahí inteligencia artificial que en mi modo de ver no va a ser un efecto diferenciador ninguna marca pero bueno que retoca un poquito el procesador que viene usando para sonidos del 2017 que por cierto es el interés a una radio completa tenéis la de la gc 2000 en el canal y en el portal de ocupación que básicamente es la misma tele que la hc 2000 con una serie de retoques sobre este procesador seguramente no sepamos muy bien las mejores que va a tener lo más probable es que sea el mismo procesador que año pasado al cual le han dotado de cierta inteligencia entre comillas como por ejemplo poder detectar el género que estamos viendo en la en el contenido de que estamos viendo de la tele y que cambia automáticamente algunas opciones o no y cositas así muy muy sutiles no creo que sea un cambio drástico porque el proceso se llama igual y probablemente sea hasta el mismo tipo de procesador que por cierto tampoco sabremos si habrán por fin solucionado el problemita de los micros altitos que se producían 24p el fruto del procesador así que ahora tocará esperar a refirar una unidad para poder comprobarlo en directo bueno este procesador sin se encargará de gobernar todo el tema de la colometría que sabéis que es la piedra angular de panasonic el holy to your home que básicamente lo que quieren conseguir es que tengáis el televisor lo más fielmente posible en cuanto a colometría a como el director creó o pensó crear sus obras para que le hagamos exactamente iguales es decir todos los filtros desactivados el proceso de movimiento desactivado así que intentan eso conseguir que veamos la obra tal y como la concibió el director en vuestra casa para ello además el año pasado fue uno de los grandes impulsores del filmmaker mode esa especie de alianza entre fabricantes para que todo el procesamiento de vídeo reductor de ruido super escalados todas estas cosas venga desactivado de serie a través de un botón del mando o viendo una opción de imagen de las de los diferentes ajustes que tenemos en el televisor junto con ello además se incorporó el año pasado una tecnología adaptiva de vídeo es doble visión iq que le dieron mucho bombo y como comenté en el evento de panasonic del año pasado que fuimos invitados nosotros es el doble visión iq que más me gustó de todas las marcas que utilizan el sensor con el inteligen sensing que está en la parte subinferior del televisor capta la luz ambiente y en función de ella va modulando va cambiando la gama para que veamos el mismo detalle de día en una fuente de visión que veríamos de noche con luces apagadas vale no es que suba mucho el negro para convertirlo en gris no no el negro sigue siendo negro absoluto pero todos los demás estímulos de negro que son grises grises muy oscuros hace que de día nosotros con luz ambiental nuestra pupila esté completamente contraída y no veamos esos detalles que si apagamos las luces y vemos el material si los veríamos pues lo que consiguen hacer con el sensor es intentar emular un poco como funciona nuestro ojo para saber cuánto tenemos dilatado a la pupila y en función de ella aumentar o disminuir la gama para que veamos los mismos detalles que de noche y francamente la marca que mejor lo hace con diferencia aquí la diferencia es bestial y a mí me encantó el dolby visión aquí de día se ve igual que el dolby visión normal de noche falta otra opción que era para hdr 10 plus porque esta función del dolby visión aquí funcionaba en fuente de dolby visión tenía una función parecida en hdr 10 con el sensor pero faltaba para hdr plus samsung este año ha sacado el hdr plus adaptive y para sonic que recordemos que soportar a las cuatro formatos grandes de hdr el hdr 10 hdr plus dolby visión y hlg también lo ha incluido de forma que tendremos esa característica en todas las fuentes hdr para verlas y disfrutarla de día bueno ya casi finalizando el vídeo porque como digo es un vídeo muy cortito para sonido presentó prácticamente nada más que esto nos quedan dos aspectos interesantes uno le han dado mucho bombo que es el sonido sabéis que sobre todo la jeta la jz 2000 que esto me lo dejaba aparte porque también lo comparte la 1500 incorpora una barra de sonido en la parte inferior que no se puede desactivar que no se puede desanclar fija tuneada y creada por technics no recuerdo se contaba con cuatro woofers esto lo tenía que revisar y dos y dos mini subwoofers en la parte trasera o tres pero luego también incorpora dos altavoces upfire dolby atmos que también se añaden al grosor del panel en la parte superior para que el sonido salga hacia arriba rebote en el techo y nos caiga en la parte trasera de nuestros oídos la verdad es que funciona bastante bien el efecto dolby atmos vale se consigue con un dsp y con este efecto de rebote y da bastante el pego pero en cuanto a calidad general del sonido a mí me decepcionó un poquito la gesta 2000 me esperaba un poquito más de ella y eso que yo utilizaba su woofer dedicado pero insisto los sonidos integrados de los televisores nunca son tan buenos como una barra de sonido dedicada ni mucho menos con un equipo de sonido 5.1 dedicado así que tampoco es una cosa que yo le dé mucha importancia pero que lo sepáis bueno nos queda el último aspecto de los televisores presentados que es el my home screen 6.0 como digo es para eso no es una marca que dé mucho detalle de lo que presenta hasta que no sale el producto no les gusta filtrar mucha información así que tenemos apenas unos segundos de vídeo de la presentación y un par de fotos pero básicamente es el mismo my home screen que hemos visto desde 2017 en su enésimo retoque y mejora de rapidez de personalización podemos cambiar algunos detallitos más que año pasado nos dejaba y también de diseño vale parece que se ha adaptado un poquito más a los tiempos actuales al igual que ha hecho por ejemplo el eje con web o ese en el que aparece que los colores ya no son tan chillones no son más neutros juego un poquito más con el blanco y negro colores más planos un poquito más como se lleva hoy en día pero básicamente es el mismo sistema operativo y bueno con eso vamos a finalizar el vídeo de panasonic tampoco sabemos más detalles por ejemplo de mando a distancia si se ha renovado si no se ha renovado si sigue siendo por infrarrojos etcétera tampoco sabemos si va a utilizar el nuevo stack de paneles o led del eje sabéis que ayer por ejemplo publiqué una noticia donde se rumorea de manera bastante consolidada bastante sólida la posibilidad de que el eje utilice este 2021 que no voy a entrar en detalle pero básicamente son unas estructuras que se pueden activar térmicamente que generan una mayor cantidad de luz y sobre todo se utiliza en el azul que es el subpíxel que contiene los paneles w rgb y que seguramente sea el que utilice el eje en 2021 para llegar a esos mil nits de esa forma no hace falta el panel gordo que usa panasonic con la disipación especial y tampoco tiene los problemas derivados de ese lavado de color porque el taz lo que lo que va a hacer es aumentar también la cobertura cromática hasta un 90 por ciento en el espacio bt 2020 no se sabe si va a ser así al final tiene toda la pinta pero no se sabe y tampoco sabemos como decía si panasonic va a incorporar esa estructura nueva al panel de 2021 o va a utilizar los paneles normales de toda la vida aumentando ellos mismos esos 300 nits si fuera las dos cosas muy probablemente vuelva a ganar el trono de el mejor televisor en calidad de imagen porque si juntamos un panel que nativamente ya llega a los mil nits con un 90 por ciento de cobertura bt 2020 y además panasonic le aumenta ese 25 o 30 por ciento extra todo esto es especulativo pero podríamos ver paneles que llegan hasta los 1200 nits el 10% sin posibilidad casi ninguno de quemarlo o de retener y además con mejoras en cuanto a disipación de color de calor y además también un menor abl todavía más más relajado que el que ya trae de serie el nuevo panel si fuera así sería seguramente sin duda el mejor panel de 2021 pero en mi opinión seguramente por el tiempo que tratan ellos en preparar estos paneles no creo que es así sino que veremos una especie de mejora de la hz2000 utilizando paneles normales y el eje se quedarán los nuevos paneles taz habrá que esperar a por lo menos abril marzo abril y luego te sabremos más detalles de todas las marcas así que ahora sí chicos esto es todo en cuanto a smart tv y audio no ha presentado nada más habrá que esperar a sus conferencias separadas que suelen hacer a ver qué más sueltan y como digo nos queda un fabricante para hacer conferencia que es philips que presentará su gama en el día 26 de enero estamos hoy a 23 nos faltan tres días si veis este vídeo un par de días más tarde pues calcular pero también estaremos en el evento de philips invitados como prensa y os contaremos tanto en directo está atentos al canal porque haremos un directo de philips como luego un vídeo recopilatorio si nos da suficiente información para hacerlo en el canal de youtube y también solamente en el portal de o pasión encontrar noticias separadas de cada producto con las especificaciones que llevamos hasta el momento así que como digo muchísimas gracias ya somos más de 31.000 personas hemos entrado el 2021 muy fuerte así que muchísimas gracias a todos vosotros que sois los que hacéis posible el canal el portal las comunidades de telegram y todo lo que relaciona a este mundillo y aquí estaremos para intentar contaros de forma más detallada posible todos los avances del mundillo de los smart tv y de el mundo hi-fi así que de nuevo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo